Bueno, pues vamos a continuar, si les parece a todos ustedes. Respetamos además al máximo el horario, son las 12 y 45 minutos, así que pues vamos muy bien. Y vamos a empezar, como decía Javier hace unos minutos, la segunda mesa de este Congreso sobre la Guerra Civil Española, 80 años después. Una mesa que tiene como tema el aspecto militar y tenemos además dos especialistas ante reconocido prestigio y que son auténticas autoridades en la materia. Se trata de Fernando Puel de la Villa, profesor de Historia Militar Contemporánea en el Instituto Universitario Manuel Gutiérrez Mellado y Coronel del Ejército de Tierra en la Reserva. Buenos días. Y Luis Eugenio Togores, director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid y secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos. Buenos días, Luis Eugenio. Buenos días. Muy bien, pues a ambos les doy la bienvenida y les agradezco su presencia en este Congreso, en esta sesión que va a cerrar esta primera parte del Congreso, para abordar un tema sin duda clave para el conocimiento del desarrollo de la Guerra Civil en sus diversas fases. Algo ya se ha apuntado, al menos en esta última parte de la sesión anterior, que he tenido el gusto de ver solo parcialmente. Pero tenemos que profundizar en muchas más cosas que tienen que ver efectivamente con el aspecto militar, ¿no? El ejército franquista, el republicano, el aglamento utilizado, las batallas, sus protagonistas, también la ayuda extranjera, los servicios de inteligencia, las tácticas, las estrategias, cómo se ha trabajado, la historia militar de la Guerra Civil, cuáles son las últimas aportaciones, también qué nos queda por saber, qué podemos seguir investigando. Vamos a intentar dar respuesta a estas cuestiones y a otras muchas de aquí a las 12 y media de la tarde, con la ayuda de nuestros invitados. E igual que en la mesa anterior, primero escucharemos su intervención, su planteamiento, las claves que ellos quieran destacar en un espacio más o menos de unos 20 minutos, y después tendremos ocasión de entrar en debate con ellos y con todos los presentes para adentrarnos al máximo en este interesante terreno. Vamos a escuchar en primer lugar a Fernando Puel de la Villa, como decía anteriormente, profesor de Historia Militar Contemporánea del Instituto Gutiérrez Mellado y coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, que además es doctor en Historia por la UNED, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y diplomado en Relaciones Públicas por la Escuela de Información de la Defensa de Estados Unidos. Ha sido comisario de dos exposiciones sobre la historia del Servicio Militar y coordinador de Historia Militar del Comité Científico Permanente del Nuevo Museo del Ejército. Entre sus obras destacamos el soldado desconocido de la leva a la mili, 1700-1912, editado en 1996, Gutiérrez Mellado, un militar del siglo XX, 1912-1995, editado en el 97, su historia del ejército en España del año 2000, o el desastre de Cuba, 1898, las Guásimas, el Caney y las Lomas de San Juan, 2005. Ha editado también el mítico Tratado Militar, el arte de la guerra de Sun Tsi y Atlas de la Guerra Civil Española, Antecedentes, Operaciones y Secuelas Militares, 1931-1945. Fernando, ¿qué papel hemos de asignar hoy a la cuestión militar de la guerra civil? ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son las claves que nos quieres destacar en estos minutos iniciales? Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias Isidoro. Gracias también al profesor Cervera por haberme dado la oportunidad de sentarme en esta mesa y a Luis Tobores por aceptar que debatamos juntos. Yo voy a dar nada más unas ideas generales y me gustaría que el debate fuera más vivo que en la sesión anterior. Entonces, no voy a dar cosas concretas, sino plantar sencillamente ideas. En un foro como el que nos congrega, debemos en primer lugar insistir en que la guerra civil española es esencialmente historia y que como tal debemos contemplarla. Pero aquel hecho histórico continúa suscitando debates apasionados e incluso determinando los posicionamientos políticos de muchos españoles. Si lo que ocurre en otros países occidentales puede servirnos de ayuda, piénsese, por ejemplo, que la victoria inglesa sobre los escoceses en el páramo de Calóden hace casi tres siglos, o la del norte sobre el sur en Estados Unidos hace más de siglo y medio, continúa viva en la memoria de los derrotados y sigue generando mitos y debates como habrá podido comprobar cualquiera que hable con un escocés o con un sudista de raza. La historia ya ha desenmascarado y desmentido la infinidad de mitos que subsisten en España sobre la guerra civil y existe al respecto un notable consenso académico. Sin embargo, los historiadores carecemos de la capacidad suficiente y de la repercusión popular necesaria para evitar que sigan propalándose falacias que sostienen lo insostenible, al igual que los científicos no han impedido que surjan y se defiendan trasnochadas teorías como el creacionismo o la negación del cambio climático. No pretendo aquí entrar en esas polémicas, sino invitarles a reflexionar sobre la cuestión menos conocida y estudiada de la guerra civil. Perdón. Es decir, la guerra misma. A este respecto, recuerdo que cuando se conmemoró el centenario de 1898, varias universidades convocaron grandes congresos nacionales e internacionales, pero en casi ninguno de ellos se programó una ponencia que abordase la causa primigenia del llamado desastre del 98, que no era otra que la guerra mantenida durante tres años contra los mambises y la librada al final contra Estados Unidos. Con la guerra civil pasa algo similar, aunque afortunadamente los organizadores de este encuentro hayan tenido el acierto de dedicar una de sus doce sesiones a estudiar los aspectos militares de la contienda. Sobre los ejércitos contendientes y sus hechos de armas disponemos de mucha, muchísima información y documentación. Tal vez demasiada, pues nada más finalizar la guerra se creó un archivo específicamente dedicado a reunir y conservar todos los papeles generados por los dos ejércitos enfrentados. Sin embargo, los historiadores profesionales se suelen resistir a pisar el archivo general militar de Ávila, no tenemos agua, es que estoy un poco constipado y se me seca la garganta. Se suelen resistir a pisar el archivo general militar de Ávila, donde hoy se conserpan. También abundan las memorias escritas por sus principales protagonistas, publicadas en la inmediata posguerra. Y desde hace pocos años está llegando al mercado una verdadera avalancha de relatos personales de desconocidos individuos de tropa que sus hijos han rescatado y publicado. Y antes de seguir, una breve llamada de atención a los investigadores sobre la lamentable ausencia de un estudio serio y riguroso sobre el ejército de Franco, similar a los que Ramón Salas Larrazábal y Michael Harper publicaron sobre el republicano. También se echa en falta un inventario exhaustivo y fiable del armamento utilizado y un estudio sobre la logística del conflicto. En cambio, recientemente se ha avanzado mucho en el estudio de los servicios de inteligencia de ambos bandos y en la incidencia de la intervención extranjera, tanto en lo relativo a recursos humanos como al armamento y su financiación. Entrando ya en materia, la guerra civil española fue la imprevista e inesperada consecuencia, a mío y juicio, de un golpe de Estado frustrado, mal planificado por un puñado de generales cuya carrera militar se había desarrollado en Marruecos. La investigación sobre el golpe de Estado también ha dado un notable salto cualitativo con las aportaciones, como hemos visto esta mañana, de Francisco Alía, Roberto Muñoz Bolaños y Ángel Viñas. También se ha avanzado mucho en cuanto al número de mandos y efectivos que se alinearon inicialmente con la República y con los rebeldes. Hoy sabemos que al golpe se sumaron con entusiasmo aproximadamente dos tercios de los militares de alta graduación y la práctica totalidad de los oficiales jóvenes del ejército de tierra y casi todos los mandos de la Armada. Los primeros, los del ejército de tierra, lograron arrastrar consigo al 61% de la fuerza disponible en julio de 1936, concretamente 23.000 soldados, 24.000 agentes del orden y 30.000 legionarios irregulares indígenas. La República dispuso inicialmente de 29.000 agentes del orden, algunos centenares de soldados y miles de indisciplinados milicianos. Ninguno de los dos bandos disponía de material de guerra moderno, pero Franco logró hacerse antes de finales de julio con vehículos blindados, aviones de última generación y artillería antiaérea, cosa que la República no logró hasta mediados de octubre. En resumen, el ejército peninsular se partió aproximadamente en dos por su base, pero no así por su culpa, por su cúpula que permaneció sensiblemente leal a la República, ni tampoco por sus cuadros intermedios que apoyaron mayoritariamente la sublevación. La causa de que el golpe de estado de julio de 1936 desencadenase una guerra civil no debe achacarse, de nuevo a mi juicio, a la división del ejército, como tradicionalmente se ha venido sosteniendo, sino por una parte a la ruptura de la cadena de mando que hizo que muchos oficiales vacilasen sobre la postura que debían adoptar, y sobre todo a la masiva y rapidísima reacción del proletariado ante aquel extemporáneo y malorganizado pronunciamiento militar. Y las primeras y fulgurantes victorias de los sublevados tampoco se debieron a contar con más mandos y efectivos que el gobierno republicano, sino a la incapacidad de los responsables de los ministerios de la guerra y de marina para impedir el traslado de las cultidas tropas coloniales a la península, al importante apoyo prestado por Alemania e Italia precisamente a estas tropas y a la ostena actitud de las grandes democracias occidentales. A la vista de los recientes estudios sobre la historia militar de la guerra civil, puede decirse que desde el punto de vista operativo, el conflicto apenas tuvo trascendencia sobre el arte de la guerra, más bien todo lo contrario. Aferrado franco a los usos de la guerra irregular que había practicado en el RIF, fascinado rojo por el estudio de las grandes batallas de la Gran Guerra y nostálgico su ejército de la victoria del pueblo de París sobre las tropas profesionales prusianas en Balmí, en ninguno de los bandos surgieron nuevas ideas y ni tan siquiera se intentaron ensayar las originales tácticas y procedimientos sobre el empleo de los carros de combate que tanta controversia ocasionaban en círculos militares de las potencias que muy pronto se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra civil española adquirió una enorme importancia como campo de ensayo de la cada vez más consolidada arma aérea. La experiencia adquirida en los cielos de España por los fabricantes de aeronaves y por los pilotos de la Luftwaffe fue determinante para el futuro de la aviación de combate y seguida atentamente por todo el mundo, la mayoría de los observadores se convencieron de que la victoria dependería en el futuro del dominio del aire. Desde el punto de vista estratégico, la guerra tuvo tres fases claramente diferenciadas en función del objetivo buscado por las fuerzas en liza. En las dos primeras, la iniciativa debe atribuirse al bando rebelde, el cual determinó el objetivo estratégico a alcanzar en cada caso, el fallido de Madrid y el logrado de la cornisa cantábrica. En la tercera, en cambio, la iniciativa fue republicana, cuyos estrategas optaron por trasladar el peso de las operaciones al cuadrante nororiental de la península, escenario donde Franco terminaría alzándose con el triunfo definitivo. La primera de las citadas fases tuvo una duración de ocho meses, de finales de julio del 36 a finales de marzo del 37, y su gran objetivo estratégico fue adueñarse de los resortes del poder político mediante la conquista de la capital de la nación. En torno a Madrid, por tanto, las tropas franquistas lanzaron una serie de potentes acciones ofensivas dirigidas a lograr dicho objetivo, eficazmente contrarrestadas por el operativo defensivo concebido por el mando republicano. Durante este periodo inicial, también se combatió en otros puntos de la geografía española, pero sin ligazón alguna con el objetivo principal, y cuya única importancia estriba en que trazaron la línea fronteriza entre los territorios dominado por cada uno de los dos contendientes, línea que en la mayoría de los casos permaneció estable hasta el final de la guerra. El objetivo estratégico de la segunda fase de la guerra, abril-octubre de 1937, vino determinado por el desequilibrado reparto de los bienes de producción existente entre los dos bandos, inicialmente favorable a la República debido a no haber triunfado el golpe en Asturias, Cataluña y el País Vasco, regiones donde se concentraba la mayor parte del tejido industrial español. Esta circunstancia y la patente imposibilidad de apoderarse de Madrid por la fuerza de las armas forzaron a Franco a aceptar la sugerencia de su Estado Mayor de trasladar el teatro de operaciones a la cornisa cantábrica, con la ventaja añadida de poder eliminar un importante y extenso frente secundario. Como en la fase anterior, también se combatió en otras zonas, pero en este caso, los distintos ciclos operativos puestos en marcha fueron concebidos por el general Vicente Rojo como maniobras de distracción o de disuasión para impedir la caída del norte en manos de Franco. La última y larguísima tercera fase de la guerra, que se prolongó desde diciembre de 1937 a febrero de 1939, tuvo objetivos estratégicos distintos en función del bando que tomó la iniciativa en cada momento. Tal como se ha anticipado, fue la República quien eligió el terreno deseosa, tanto en Teruel como en el Ebro, de ocupar en fuerza un determinado espacio territorial e impedir de esa forma que el enemigo llevase a buen término las operaciones que tenía entre manos. Contra Madrid en el primer caso y contra Valencia en el segundo. Por parte franquista, los ciclos de operaciones emprendidos como respuesta a ambas iniciativas republicanas deben calificarse como clásicas operaciones de explotación del éxito, con el principal objetivo de destruir y aniquilar al ejército contrario. Una vez más, también se combatió en otras zonas, pero como en la fase anterior fueron acciones secundarias de distracción o disuasión concebidas por el general Rojo y tendentes a impedir en unos casos que el enemigo conociese el verdadero alcance de la operación principal y en otros a aliviar la presión ejercida por las tropas franquistas en el principal teatro de operaciones. Desde el punto de vista táctico, la mayor parte de los combates librados por las unidades terrestres fueron bastante primitivos. Incluso podría decirse que se inspiraron más en la doctrina imperante durante las campañas rifeñas que en la de las grandes batallas de desgaste características de la Primera Guerra Mundial. Batallas que el general Rojo, buen conocedor de ellas como editor de la colección bibliográfica militar, intentó emular sin tener por lo general en cuenta la precariedad de los medios disponibles. Naturalmente, la entrada en nación de algunos novedosos y foráneos ingenios bélicos, aviones, carros de combate y cañones antiaéreos y contracarro, alemanes, italianos y soviéticos, someramente ensayados durante la Gran Guerra, permitió que en cierto sentido la contienda española adquiriese el carácter de banco de pruebas para demostrar la validez de las tácticas terrestres y aéreas esbozadas durante el periodo entreguerras por alemanes, británicos, franceses y soviéticos. A este respecto, las batallas de mayor entidad pusieron de manifiesto que la doctrina para el empleo táctico del carro de combate utilizada en la guerra europea era inadecuada. Sin embargo, sólo los alemanes parecieron percatarse de ello, mientras que los soviéticos se sirvieron de la experiencia adquirida para incrementar la potencia, coraza y armamento de sus carros y continuaron viéndolos como meros vehículos de acompañamiento de las unidades de infantería. Los carros de combate T-26, dotados de un cañón de 45 milímetros y dos ametralladoras, comprados por la República en 1936, eran sin duda el mejor vehículo blindado del momento, pero fueron destruidos con suma facilidad mediante rudimentarios cócteles Molotov, una vez dejaban atrás las unidades de infantería a las que supuestamente apoyaban y los modernísimos BT-5, llegados en 1938, corrieron la misma suerte al cifrar su protección en una escuadra de soldados encaramados a su casco que era aniquilada en cuanto quedaban al alcance del fuego de ametralladoras del adversario. En el bando contrario, la batalla de Guadalajara en marzo de 1937 acreditó la extrema vulnerabilidad del vehículo blindado carente de cobertura aérea y exactamente un año después, la explotación del éxito que llevó a las tropas franquistas a la costa mediterránea pondría por primera vez de manifiesto la validez de la novedosa táctica para el empleo de las unidades acorazadas que acababa de esbozar el teniente general Guderian. Otro tanto ocurriría con el empleo de la Legión Cóndor, cuyos pilotos perfeccionaron en España procedimientos tácticos avanzados como el llamado bombardeo en cadena, que tantos frutos rindió a los nazis a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el escándalo de Guernica y el escaso rendimiento obtenido con los masivos bombardeos de Madrid y Barcelona hizo que el mariscal Goering infravalorase la eficacia de esta modalidad de combate. Debido a ello, pero también a los cálculos alemanes de liquidar la guerra en breve plazo, inicialmente se prestó muy poca atención a la aviación estratégica por parte de la Lurbaze, lo que obró en su contra a la hora de librar la llamada Batalla de Inglaterra. Como creo que ya ha agotado el tiempo que se me había marcado, me detengo en este punto y quedo a su disposición para contestar a cuantas preguntas me deseen plantear. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias Fernando y está claro que hay muchísima información, muchísimos datos que nos van a permitir hacer un jugoso debate dentro de unos minutos y animar ese debate, como decía Fernando hace solo unos minutos antes de su intervención. Vamos a escuchar ahora a nuestro segundo invitado de la mesa, a Luis Eugenio Togores, director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Pablo-CEU de Madrid y secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos. Es especializado en historia militar desde mediados del siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial y autor, entre otras obras, de una trilogía de biografías dedicadas a militares españoles africanistas, José Villanastray, Agustín Muñoz Grandes y Juan Yagüe, también de una historia de la Guerra Civil Española y de dos fotolibros, Falangistas y la División Azul, Fotografías de una Historia. Y además, entre su producción y su trabajo, junto al profesor Eduardo Bullón de Mendoza, ha realizado como guionista y director la serie de documentales históricos para Telemadrid sobre la Guerra Civil mitos al descubierto 75 aniversario de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar en los próximos 20 minutos las claves de esa dimensión militar de la Guerra Civil por parte de Luis Eugenio Tomó. Muchas gracias, Isidoro. El golpe había fracasado de manera rotunda y había comenzado una guerra que casi podíamos asegurar que tenía inicialmente ganada el Frente Popular y sin embargo, según avanzaba día a día los rebeldes se hacían con la iniciativa y parecía que serían capaces de vencer en poco tiempo si llegaban a tomar Madrid. Yo me atrevo a afirmar, sin casi posibilidad de equivocarme, que la Guerra Civil se decidió en un aeropuerto salmantino el 26 de agosto de 1936. En esa caseta de madera que se conserva en el Museo del Aire los generales sublevados decidieron tras la muerte de Sanjurjo elegir a un jefe. Allí Mola afirmó que la guerra se ganaba con el mando único y se perdía con el mando colegiado. Fruto de esta decisión Franco fue nombrado generalísimo y jefe del gobierno del Estado y responsable máximo de las tropas nacionales y será el que les va a llevar a la victoria. A esta decisión es importante unir una medida que se tomó un tiempo después que es la unificación política del 19 de abril de 1937 donde nace ese nacimiento de FED de las Jons donde las milicias políticas quedaron todas bajo el mando del ejército dentro de ese estado campamental que era el de los nacionales. En estos momentos así se evitó una serie en el bando nacional una serie de problemas que sin embargo estuvieron asolados la república como fue esa guerra civil en retaguardia que fue una de las causas para mí determinantes de que el bando republicano no pudiese ganar la guerra. Otra cosa también habría que considerar desde el punto de vista militar es que primero Franco tardó mucho tiempo en formar un gobierno y en el gobierno primero que formó durante la guerra tuvieron un papel muy determinante militares tenemos al general Gómez Jordana al general Dávila adjunto al Ministerio de Defensa de Franco tenemos a Martínez Anido o tenemos Antonio Suanz es decir una serie de militares que van a tener un papel bastante importante en las decisiones de la guerra. Para mí el primer error y principal del gobierno del Frente Popular fue no conservar la autoridad y la disciplina política y militar entre sus unidades de combate por la falta de la imprescindible unidad de mandos cosa que como hemos visto ya lograron los nacionales desde muy pronto no sólo para la conducción de la guerra y de las operaciones militares en su más alto nivel también en la distorsión que esto supuso para el Ejército Popular de la República a todos los niveles tácticos con la imposición de criterios políticos de los comisarios y de los comités en fundamentales cuestiones militares. El general Rojo resumía este problema con las siguientes palabras La República tuvo en sus manos la superioridad y los resortes para sostenerla y acentuarla y sin embargo dejó que se le escapara. No ha habido tal secreto de signos sino simplemente dos realidades determinantes de que le hayamos dado la superioridad a los nacionales falta de gobierno porque los que requirieron la República fueron impotentes para mandar y para distinguir una política de guerra exterior e interior y falta de mandos porque el jefe de la verdadera acepción de la palabra y de la función no existió. De hecho son muchas anécdotas y también recientemente el general Fontela recogió una concretamente de una unidad nacional que estaba prácticamente sitiada y podía ser aniquilada por el Ejército Popular de la República y no fue aniquilada porque cuando el responsable militar de la operación dio la orden bueno pues el comité estuvo discutiendo si se cumplía o no esa orden y dio suficiente tiempo para que esa unidad escapase. A esto yo también haría una afirmación que la que no estoy de acuerdo con el general Casas de la Vega y es que el Ejército de la República era un ejército de milicianos mandados por milicianos y dirigido por un excelente Estado Mayor. Yo personalmente soy de las personas que no soy admirador de Rojo porque al final desde mi punto de vista un general está para ganar batallas y Rojo no ganó ninguna con lo cual bueno pues se podrá decir que era un gran estratega Fernando lo ha firmado pero al final lo importante son los resultados en la guerra y Rojo pues prácticamente seguramente era un gran teórico pero en la práctica nunca llegó a llevar adelante esas ensoñaciones militares y esos grandes planes que probablemente sobre el libro estaría muy bien pero que en el campo de batalla no llevan adelante. Otra de las cuestiones importantes para mí que el Frente Popular no lograse ganar la guerra es que disolvió el ejército y organizó otro de nuevo cuño un ejército político como ha dicho Fernando integrado en buena medida por milicias que en cierta forma era una copia del ejército rojo de 1917 y que fue verdaderamente incapaz de organizarse de forma razonable para lograr la victoria. A diferencia de esto Franco que era el soldado más prestigioso del bando rebelde resultó precisamente por ese mando único el factor determinante que va a llevar a los nacionales a la victoria. Bien ¿qué cuestiones para mí son importantes? Bueno primero lo más importante es que logró ser nombrado generalísimo y muy importante también es que durante la guerra logró la obediencia cierta de todos sus compañeros de armas de sus iguales lo cual no era una cosa fácil pero es verdad que durante la guerra esto no fue cuestionable. Franco era el único jefe alzado que al comienzo de la guerra es verdad que tiene una masa de maniobras importante que es el ejército de África y va a tener un éxito notablemente importante que es lograr cruzar el estrecho con esta masa por vía aérea y también por el convoy de la victoria lograr transportar esa masa de operaciones al continente yo personalmente pienso que en el golpe de estado no tenían un papel determinante si el golpe de estado hubiese salido bien el ejército de África hubiese quedado bueno como nada pero como el golpe fracasó pues el ejército de África se convirtió en un factor importante desde Toán además ya hemos señalado logró gestionar en Beirut la compra del primer armamento fundamentalmente de Alemania y algo que creo que es muy importante Hitler decide que ese armamento se canalice a través de Franco lo cual también le va a dar un factor importante en esa decisión de que sea el generalísimo del bando nacional además desde un primer momento logró en la marcha sobre Madrid bueno pues ir garantizando para el bando sublevado Sevilla Granada Cáceres Badajoz y además algo también que muchas veces no se comenta es decir Mole en un momento determinado decide abandonar el asedio a Madrid y retirarse a la línea del Duero precisamente por el fracaso y Franco precisamente le convence de que tiene que seguir presionando sobre Madrid lo cual yo creo que también es un factor determinante ¿Cómo ganaron la guerra? ¿Por qué la ganaron? Bueno yo creo que evidentemente tenían una superior los nacionales tenían una superioridad capacidad organizativa estratégica y táctica de sus mandos siendo su capacidad incuestionablemente superior a la del ejército popular durante toda la guerra probablemente el factor determinante sea que la mayoría de los oficiales subalternos estuvieron precisamente en el lado nacional creo que Fernando ha dado una cifra de prácticamente la totalidad de los subalternos luego otra cosa importante es que junto a sus mejores mandos profesionales muy pronto los nacionales lograron crear los instrumentos para hacerse con el control de ese ejército profesional porque el de la República había disuelto el suyo tiene un ejército de milicianos como he dicho a través de dos instrumentos que para mí me parecen fundamentales uno es los alférez provisionales y otro son los argentos provisionales van a ser fundamentales para el desarrollo exitoso de la táctica no de la estrategia pero sí de la táctica en el campo de batalla luego otro factor importante era el mito de la eficacia del ejército de África era el vencedor de la guerra de Marruecos pero y era un mito razonablemente realista pero era también este ejército era muy numéricamente muy muy poco importante por lo que luego va a ser la guerra y sobre todo porque rápidamente la marcha sobre Madrid el ejército de África casi iba a desaparecer porque van muriendo pero queda ese mito del ejército de África de ese prestigio y tenemos algunas anécdotas pues concretamente de un joven teniente de la legión que en la batalla de Jarama se incorpora a la línea de combate con sus legionarios y cuando se retira hay una unidad del ejército nacional desgastada que se está retirando que son prácticamente el doble y cuando llega dice bueno pero es que vosotros sois legionarios y él apunta bueno yo soy legionario desde hace muy poco tiempo y la mayoría de los legionarios que tengo no lo son aunque es verdad que están imbuidos del espíritu de la legión y eso yo creo que es importante es otro de los factores de prestigio que le va a dar moral de combate al ejército nacional y casi una una cierta supremacía en muchos combates luego otra cosa que ha señalado Fernando es que estos oficiales sobre todo los subalternos hacen un empleo mucho más acertado del nuevo armamento el nuevo armamento lo emplean con muchísima más capacidad tienen mejor conocimiento y mejor experiencia que los mandos milicianos y que los milicianos evidentemente eso va a hacer que aunque por lo general por lo menos a mi criterio el armamento de la república es mejor sobre todo los carros de combate que es lo que yo entiendo no hay comparación de los carros rusos con los carros alemanes como ha señalado Fernando pero sin embargo el empleo táctico del armamento por el bando nacional es generalmente mucho más acertado y además es una tendencia que el ejército nacional a lo largo de la guerra va perfeccionándose es decir, es verdad que él llega haciendo una guerra como la de Marruecos porque es la que sabe hacer pero va aprendiendo sobre sus propias experiencias de hecho yo conozco lógicamente muy bien el archivo Yahweh probablemente soy la única persona que lo ha estudiado hasta la actualidad en detalle y la documentación de Yahweh o las operaciones de Aragón pues demuestran clarísimamente sin pensarlo pero Yahweh desarrolla de manera intuitiva la primera guerra de Lámpago un poco cutre en el sentido de que los medios que tiene no evidentemente van a ser los de la Blitzkrieg pero él desarrolla una guerra de Lámpago de hecho los alemanes él en un momento se para porque piensa que está teniendo demasiado éxito y algo tiene que salir más y los alemanes le incitan a que siga pero él decide pararse y entonces ahí digamos el ejército nacional va digamos prosperando y desarrollando su propia técnica mientras que el ejército popular de la república sigue parado con los nuevos armamentos y la propia experiencia en combate luego además los nacionales si vemos los manuales sobre todo que el propio Franco se encarga de que se vayan haciendo pues cambia mucho la manera de hacer la guerra por ejemplo la vieja táctica de la primera guerra mundial de las grandes líneas defensivas de trincheras los nacionales la van rápidamente suprimiendo primero porque van a ser unidades de pelotón de erizo de potencia de fuego de fuego cruzado que evidentemente reduce enormemente la cantidad de hombres que tienen que estar en la línea de combate y por tanto permite tener fuerzas disponibles para otros recursos luego además en el reglamento de grandes unidades del 38 de Franco pues Franco crea cuerpos de ejército de tres divisiones que siempre por lo menos en teoría hay dos divisiones en vanguardia y una en retaguardia lo mismo que también se crean regimientos de tres digamos divisiones de tres regimientos con lo cual siempre hay una una fuerza en reserva que el bando nacional cuida bastante este sistema lo que permite es bastante economía de hombres en el sentido de que al no existir grandes líneas de trincheras bueno pues el bando nacional tiene siempre refuerzos para llevar gracias además a también a tener unos buenos medios de locomoción llevar a los hombres a los combates donde se necesita el bando nacional también tiene una táctica bastante cuidada de economizar bajas dentro de lo posible aunque concretamente el Ebro no sería un buen ejemplo pero en otros frentes sí y además bueno pues estudia otros factores que por ejemplo el ejército republicano no lo tenía mucha consideración por ejemplo la meteorología el ejército nacional tiene un buen departamento de meteorología pero quizá para mí uno de los factores más determinantes que no es puramente militar es la clara voluntad de vencer de los nacionales la voluntad de vencer es el principio más importante del arte de la guerra esta voluntad de vencer es el firme propósito de jefes y tropa de imponerse al enemigo en cualquier situación y esto implica una fe en el triunfo una tenacidad para alcanzar este triunfo y una actividad insuperable para su ejecución frente a esta esta voluntad de vencer y este convencimiento que tiene el ejército nacional de que va a vencer la guerra el ejército popular de la república tiene una táctica totalmente distinta tiene la idea que todos conocemos muchas veces repetida de resistir para vencer con lo cual en cierta forma implica una falta de morale la confianza en la victoria la voluntad de vencer de los nacionales es como veo desde el principio verdaderamente acendrada además hay otra cosa que los nacionales por lo menos en la documentación y no es que la república no lo tuviese pero en el caso de los nacionales resulta más evidente es que además tenía un convencimiento pleno que ayuda a los combates que es la justicia de su causa en cierta forma para mí la guerra civil española es una guerra de religión yo creo que salvo los farangistas una parte del bando nacional se nutre de gente que se une a la guerra por motivos religiosos y la carta colectiva del episcopado español del 1 de julio de 1936 convenció a muchos españoles que lucharon en el bando nacional de esa confianza en que su causa era justa yo creo que esto también fue determinante bien la guerra la llevó prácticamente franco las decisiones junto con una figura que es el general Dávila ya les anuncio que como antes el profesor Viñas decía el nieto del general Dávila el general actualmente Dávila parece ser que está escribiendo ya una biografía de Dávila con los miles de documentos que tiene yo creo que una de las cosas interesantes será lo que sobre todo porque además un general escribiendo sobre su abuelo y sobre la guerra yo creo que nos aclarará muchas cosas yo creo que franco y Dávila son los que los que lleva la guerra y franco yo pienso que que si quiso acabar la guerra es decir él sueña con tomar Madrid pero Madrid es imposible y es verdad que cuando la toma de Madrid que él pensaba que era lo que iba a posibilitar el final de la guerra ha decidido que no pues tenemos la declaración que hace el embajador italiano en marzo del 37 que va un poco en la línea de lo que se ha hecho aquí franco dice necesito etapas graduales proporcionadas a los medios de que dispongo ocuparé ciudad tras ciudad pueblo tras pueblo línea de ferrocarril tras línea de ferrocarril las ofensivas detenidas ante Madrid me han enseñado que debo abandonar los programas de liberación total grandiosa e inmediata región tras región éxito tras éxito las poblaciones del otro lado lo comprenderán y sabrán esperar no habrá razonamiento alguno que me aparte de este programa gradual puede ser que alcance menos gloria pero tendré más paz interior después de cada uno de mis éxitos disminuirá el número de rojos que tengo ante mí y también detrás de mí así planteadas las cosas esta guerra podrá durar todavía un año dos o quizá tres pero al final él busca la victoria y como les digo esta victoria pues fundamentalmente se debe a mi criterio a la unidad de mandos a la acción conjunta a la libertad de acción que ahora haré alguna referencia a ella que siempre tuvieron los nacionales y a la capacidad de ejecución que nunca perdieron franco no consiguió tomar madrid pero prácticamente conservó la iniciativa durante toda la guerra brevemente la perdió en brunete en teruel y el ebro pero durante muy pocos días los nacionales siempre recuperaron esta iniciativa y la reacción nacional siempre fue tan rápida que le permitió rápidamente recuperar y lograr la victoria el ejército popular yo creo que solo tuvo verdaderamente la iniciativa en brunete pero realmente si ahora estudiamos los datos no logró su éxito fundamental que fue salvar el frente norte porque los nacionales lograron con relativamente pocas tropas dar un giro totalmente a la batalla las ofensivas de la granja o es que belchite no supusieron una amenaza real para el bando nacional yo creo que la cuestión al final se decidió en la batalla de Teruel y del Ebro donde los republicanos cometieron graves errores estratégicos y Franco decidió a partir de este momento bueno pues ya la iniciativa final en las cuales yo creo que Rojo francamente se equivocó a partir de este momento como ha resonado Fernando la ofensiva nacional fue clara cuando Franco decide si ir hacia Barcelona o ir hacia Valencia Franco finalmente y los nacionales decidieron ir hacia Valencia por un motivo político que es evitar una posible entrada en guerra de Francia evidentemente un tema alimenticio había más alimentos en Valencia que en Cataluña además había menos población que alimentar en la zona valenciana que en la zona catalana y sobre todo porque economizar los recursos bien en resumen y para acabar desde el punto de vista estratégico la guerra civil fue una guerra de desgaste en la que Franco fue restando recursos al ejército popular humanos y material y en cada batalla fue conformando lo que iba a ser al final la victoria fue una guerra que probablemente con una concepción más moderna y con unos equipamientos militares más desarrollados como los que hubo muy poco tiempo después hubiese sido más corta pero nos guste o no la guerra de España salvo excepciones fue una guerra que se combatió por grandes unidades con relativamente pocos muertos y además a golpe de zapatilla muchas gracias bueno pues muy interesante también todo lo que nos acababa de aportar en tiempo récord Luis y Eugenio y comenzamos el tiempo de debate y yo para no perder más tiempo directamente para provocar esa animación de debate a la que nos venimos refiriendo el papel de rojo vamos a ver el primer problema de rojo es que era un comandante relativamente moderno al iniciarse la guerra recién diplomado en estado mayor por la escuela superior de guerra los que no sean militares pues quizá no comprendan el problema de inferioridad que este hombre debió sentir al iniciar la guerra en el otro bando había dos o tres generales de división los demás eran generales de brigada me refiero a los que partían el bacalao y aunque intelectualmente salvo excepciones eran quizá inferiores a rojo llevaban unos bastones y unos sables en las bocamangas que les daban pudiéramos decir un sentido de autóritas de la cual rojo tenía que carecer el rojo por circunstancias muy fortuitas se ve catapultado a mandar el estado mayor central del ministerio de defensa es comprender el organigrama también da mucho que pensar es decir como bien ha dicho Luis en el ejército de Franco desde muy pronto hubo una unidad de mando y la unidad de mando para el funcionamiento de un ejército es importantísimo máximo cuando en ese caso se unía la unidad de mando militar con la unidad de mando político entonces las decisiones que se tomaban por el generalísimo tenían repercusión tanto hacia el mundo militar como hacia el mundo civil esto fue uno de los principales problemas por no decir errores de la república en el debate anterior se estaba hablando mucho de la ley de defensa de la república y de los estados de excepción y todas esas cosas y se decía que durante todo prácticamente todo el periodo republicano había estado en vigor los estados de alarma o el estado de excepción quizá para los que nos escuchan que no estén muy habituados en eso había tres prácticamente como ahora es decir la constitución de 1978 también prevé la existencia de una serie de estados de alarma de excepción y tal que curiosamente influyen en los problemas que hubo en el 23F porque todavía no se había desarrollado ese artículo de la constitución y andábamos con la legislación franquista que es a la que se atuvieron los que dieron el golpe de estado es decir ellos ponen en marcha la legislación franquista bueno pero en resumen son tres en la mayor parte de los países hay tres graduaciones independientemente de los nombres lo podemos llamar estado de alarma estado de excepción estado de sitio estado de guerra lo que sea pero hay tres niveles en el primer nivel es un nivel pudiéramos decir muy circunstancial para hacer frente a un problema de orden público concreto donde los militares no tienen nada que decir es decir es que se le dan más poderes al gobernador civil ahora en el caso actual con la denominación actual sería al sudelegado del gobierno o al delegado del gobierno que tiene más más posibilidades del empleo de las fuerzas de orden público en el segundo ya el estado de excepción es una podríamos decir un problema a nivel nacional o que ocupe gran parte del territorio nacional pero todo sigue estando en mano de las autoridades civiles de los gobernadores civiles o de los delegados del gobierno o como lo queramos llamar ya tienen que se da por tiempo más prolongado tiene que haber un acuerdo previo de las cortes etcétera pero vamos estamos a niveles totalmente donde la administración civil es la que manda y el tercer estado en época de la república era el estado de guerra el estado de guerra está declarado en el territorio rebelde desde el primer día porque los mandos militares llevándose por delante la legislación que no les autorizaba hacer nada de lo que hicieron declararon el estado de guerra todos hemos oído hablar que en la ciudad fulanita se declara el estado de guerra por el bando que da el general fulano el coronel mengano en la zona sublevada desde el 18 de julio 17 o 18 o 19 o 20 depende de las provincias está en vigor el estado de guerra que significa el estado de guerra que todos los resortes del poder están en manos militares sin embargo la república hace una especie de eufemismo y se niega a declarar el estado de guerra es decir que durante prácticamente toda la guerra civil en el bando republicano no existe la guerra no hay guerra estamos en un estado de excepción donde los resortes del poder siguen en manos de las autoridades civiles y no declara el estado de guerra hasta creo que es mediados de marzo si no me equivoco del 39 que es lo que da pie al golpe de estado de casao porque casao dice que la autoridad él es ya la última autoridad ¿por qué hace eso la república? pues para evitar que el ejército tome las riendas del poder entonces ¿qué ocurre con esto? que volviendo a rojo y al organigrama y al ministerio de la guerra etcétera la guerra en España también hemos sido también entre comillas muy cachondos y hemos evitado por todos los medios desde la guerra de la independencia que ya ha llovido desde la constitución de Cádiz decir quién manda el ejército uno de los gravísimos problemas que ha tenido siempre España en todas sus guerras es que no está claro quién manda el ejército hasta muy recientemente ahora lo tenemos resuelto ahora se sabe perfectamente quién manda el ejército el ejército lo manda el presidente del gobierno y tiene un jefe de estado mayor que es el GEMAT que en caso de guerra se convierte en jefe de los ejércitos de operaciones pero en 1936 la constitución de 1931 pasa sobre la cuestión y como no se sustituye la ley constitutiva de 1878 que establece que el mando el mando supremo del ejército corresponde al rey entonces con cierta efectividad porque recordemos que la constitución de 1876 la soberanía residía en las cortes con el rey es decir que el rey era la cabeza del poder ejecutivo y el rey nombraba y separaba libremente a sus ministros con cierto control parlamentario pero al gobierno lo nombraba el rey y los consejos de ministros los presidía el rey con cierta efectividad ya la constitución de 1978 el mando supremo sobre las fuerzas armadas que sigue ejerciendo el rey actual es un mando simbólico parecido al que tienen los demás jefes de estado de los demás países occidentales pero vuelve a ir a 1936 no se sabe quién manda el ejército entonces no está claro si es el presidente del consejo de ministros si es el presidente de la república si es el ministro de la guerra o si es el jefe del estado mayor central todos esos son candidatos a mandar el ejército evidentemente largo caballero dice que lo manda él y por eso es presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra y él es el jefe del ejército como consiguen defenestrarlo cuando entra Negrín Negrín también aún a las dos cosas es decir se hace presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra con lo cual por lo menos no hay discusión en si el ejército lo manda el presidente del consejo de ministros o lo manda el ministro de la guerra pero lo que es claro es que el mando está ahí esos son los que mandan el ejército y Vicente Rojo es jefe del estado mayor central del ministerio de defensa es decir el estado mayor central es una dependencia más como la subsecretaría del ministerio de defensa cuando se unan los tres me refiero ya en época de Negrín cuando se unan los tres ministerios los dos ministerios el de guerra y el de marina en un ministerio de defensa y rojo que tiene muy recientes los estudios de la escuela de estado mayor cualquier militar sabe que el jefe de estado mayor no ejerce el mando y a rojo nunca se le ocurrirá en todo su tiempo que está al frente del estado mayor central dar órdenes lo que hace es proponer planes y en los planes del estado mayor cualquiera que vea un documento abajo del todo pone no obstante buescencia resolverá el jefe de estado mayor fulanito es decir que eso es una mera propuesta rojo lo que hace es proponerle primero a largo y después a anegrin vamos sobre todo anegrin que es cuando ya ejerce el cargo porque antes era jefe de estado mayor de miaja es proponerle planes dispositivos etcétera pero se los pueden aceptar o no y los que le aceptan se los pueden cambiar es decir que lo suyo no va a eso pero siempre rojo actuará en una posición subordinada al poder político y luego seguramente muy constreñido a su escaso empleo militar inicia la guerra de comandantes luego asciende a teniente coronel asciende a coronel y finalmente asciende a general pero está bregando porque en la república hay gente que desde el principio son generales de división o generales de brigada o coroneles es decir todos mandan más que rojo y eso en el ejército va a misa es decir el orden jerárquico en los ejércitos es sagrado por lo tanto rojo siempre tuvo que sentirse muy muy constreñido y luego rojo como decía yo como ha repetido Luis y como repetiremos siempre era un magnífico teórico rojo su trayectoria anterior había sido durante muchísimos años profesor de la academia de infantería donde había dado las asignaturas de táctica desde 1929 junto con su íntimo amigo y compañero el capitán Emilio Alamán pusieron en marcha la colección bibliográfica militar que es la colección bibliográfica militar que tiene una trascendencia enorme en el ejército y en la vida de rojo la colección bibliográfica militar son unas obras pequeñitas doscientas trescientas páginas cada una que salían mensualmente es decir desde creo que es octubre de 1929 hasta julio de 1936 anunciando en la última cuál va a ser el número de agosto de 1936 todos los meses se publica una obra que los responsables de la colección son rojo y alamán con un control total sobre la colección es decir ellos elegían el autor otras veces eran traducciones de obras extranjeras pero todas orientadas a formar o educar a la oficialidad sobre las lecciones aprendidas en la guerra europea todos los libros van enfocados a eso es decir rojo y alamán los dos se conocían perfectamente cuáles habían sido los grandes avances porque rojo por ejemplo traduce muchas obras del francés de las que se publica la colección bibliográfica son textos franceses textos alemanes que los traduce no me acuerdo ahora cómo se llama Fernando Fernando Ahumada me parece que se llama otro capitán de la academia de infantería textos británicos textos estadounidenses textos italianos que va publicando la colección bibliográfica con las últimas novedades es decir rojo conoce perfectamente los grandes avances que ha producido la gran guerra está tres años en la escuela de Estón Mayor para sacarse el diploma en los años 33 34 y 35 y llega la guerra recién diplomado con el background de la colección bibliográfica y se pone a diseñar batallas maravillosas es decir las batallas de rojo sobre el papel es que no tienen desperdicio todas comienzan con una sección sorpresa una serie de acciones disuasorias o de distracción al norte al sur al este al oeste o sea son una preciosidad teórica que pasa como bien decía Luis también cuando eso se pone en la práctica los generales que mandan que es que se están moviendo cuerpos de ejército se están moviendo ejércitos última al final grupos de ejércitos es una unidad que solo forman los alemanes para invadir Rusia es decir son unidades militares de una magnitud grupo de ejército es la más grande después el ejército el cuerpo de ejército la división la brigada el regimiento el batallón la compañía la sección y el pelotón o sea todo eso hay bueno pues rojo no está moviendo pelotones ni compañías ni regimientos no no está moviendo ejércitos y cuerpos de ejército o sea unas cosas de unas dimensiones maravillosas que tienen que funcionar como relojes si queremos que funcionen y claro todas se estampanan todas comienzan muy bien vamos la de la de la granja es a nivel más pequeñito y funciona con dificultades pero Brunete que es una operación preciosa es una operación convergente con unos que dos cuerpos de ejército que avancen de norte a sur desde la zona más o menos de Torrelodones hacia Navalcarnero para que nos expliquemos y otro que avanza desde Vallecas a Navalcarnero eran dos tenazas que cerraban en el centro a las tropas que aserían en Madrid o sea una operación preciosa llevada por sorpresa bueno la de Vallecas el primer día porque porque era una operación evidentemente secundaria pero no hay la voluntad para la voluntad de vencer de la que nos hacíamos referencia antes para romper una línea se asustan y al llegar a la carretera Andalucía se echan para atrás la de Brunete la acción principal Brunete que funciona divinamente el primer día de pronto y rojo lo dice en sus memorias a los generales que están mandando esas brigadas y esas divisiones les entra el terror al vacío han sobrepasado la primera línea están profundizando en terreno enemigo y de pronto se ven solitos y dice y aquí y aquí ¿qué hago yo? me permites una cosa y Brunete es la batalla donde participan más carros de la guerra civil española todos en la república es decir que rompen porque realmente tienen una fuerza acorazada pero de pronto les entra el cangue y y y se dedica uno se dedica a asediar un una una posición que debía estar guarnecida por una sección es decir tenemos todo un cuerpo de ejército para conquistar una un no se me acuerdo el pueblo de 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 la derecha ¿eh? puede ser y y el otro en Brunete también le entra el pánico y y se para en Brunete y no se atreve a seguir a Noval Carnero que era lo que le habían mandado que hiciera en la batalla de Belchite mal llamada Belchite que es la batalla de Zaragoza otra acción preciosa por el norte de Zaragoza por el sur de Zaragoza dos fuerzas convergentes lo mismo se encuentran con Belchite Belchite es un poblacho que no vale para nada y allí se paran en Belchite a conquistar Belchite en lugar de irse a Zaragoza que es lo que se les había mandado naturalmente a todo esto tenemos a añadir faltas de suministros mala logística aparte de los mandos superiores que son inexpertos la falta de mandos de mandos intermedios es tremendo la indisciplina de las tropas en la en el yo no sé si hay cifras de eso eso los que manejan cifras cuántos cuántos fusilamientos hay de soldados en el bando de Franco y cuántos fusilamientos hay de soldados en el bando republicano habría que saberlo porque los fusilamientos se fusila a los desertores a los que se fugan etcétera entonces son son hay que imponer la disciplina por el terror y y a veces de forma muy dura es decir sobre todo hay una colección de cartas que por cierto está sin emplear en el archivo Yahweh que ahora yo creo que está en Burgos que cogen los nacionales de toda la correspondencia que decomisaron los los comisarios políticos en la batalla del Ebro pueden ser no sé si me he feo la memoria 600 cartas son contando la moral de la batalla del Ebro y luego a eso hay otra cosa muy interesante que son las memorias de Carlos Inés Tacano cuando él con su cuarta bandera en el Ebro se han quedado prácticamente sin legionarios y se la vuelven a cubrir de legionarios son todos presos rojos entonces le escribe Franco no le escribe Yahweh y le dice bueno y qué tal van a funcionar y dice hombre mis rojillos van a funcionar de maravilla ahora son legionarios y verás como pitan es decir que esa moral que tiene un bando y otro sobre todo en el Ebro resulta muy determinante pero si es verdad que los datos de los de los fusilamientos serían hombre hay algunas monografías sobre algunas unidades concretas pero en general no hay esos datos los desconocemos bueno pues muchísimas cosas aquí han quedado planteadas y acabando por las deserciones por las de combate pero el turno ya de todos los presentes aquí en la sala con el micrófono siempre de por medio para preguntar todo lo que podamos y si hay muchas cuestiones pues también que las intervenciones sean más breves y así podemos hablar todos los presentes adelante no sé quién está en primera posición pues adelante adelante rápidamente la república solo concede ocho placas de la red de madrid las dos últimas a domiciano gómez argenta y a manuel alvaro es esa es un comentario y la pregunta va a ir a ti estos dos mueren en la batalla del Ebro los dos últimos el séptimo y octavo esa es la tristeza del ejército republicano tú y yo estábamos Fernando en las en la pero una pregunta va a ser una pregunta en el centro asociado de la de las fuerzas armadas por favor déjame por favor no seas maleducado no seas maleducado no pero es que tú estás siendo maleducado con todo el auditorio Alonso Baquer me dice que le habían entregado la lo que creían que era el plan de ataque de Vicente Rojo en el Ebro él lo ve ah que bien que suerte que maravilla como secretario de la comisión de Estado Militar y de pronto ve que los lugares de paso no coinciden que las unidades son distintas entonces había encontrado y a la primera persona que se lo contó fue a mí el plan la monografía de Estado Mayor de Vicente Rojo se dedicó toda su vida a estudiar eso entonces lo que realizó no fue un plan revolucionario es lo que había estudiado toda su vida puedo hacer ahora la pregunta al señor Luis tú y yo hablamos mucho del tema de Vicente Rojo como africanista yo tengo una polémica la pregunta es que valores el plan de ataque de una monografía de Estado Mayor cuando muchos años más tarde en unas circunstancias totalmente distintas Vicente Rojo cumple su sesión que es el paso del Ebro y a Luis hemos hablado muchas veces tú y yo y creo que lo hemos explicado suficientemente en el Colegio de Mayor África el papel de Vicente Rojo yo tuve una polémica con el general Fontela Vicente Rojo no es africanista ni tiene larga experiencia de militar como se ha dicho aquí muy bien por los dos es un profesor de academia un estudioso de academia pero la experiencia directa en mando de unidades no la tiene porque en África está solo como capitán de manera que yo le discutí al jefe Fontela que es erróneo calificar a Rojo de africanista ¿estamos de acuerdo? bien pues empezamos por la valoración si quieres añadir algo Fernando eso es muy conocido es decir muy conocido recientemente durante años no se nunca para nada pero ya es muy conocido es decir que no es un ejercicio de Vicente Rojo sino que es un ejercicio colectivo que se hizo en la escuela superior de ejército en el último curso en el cual uno de los alumnos era Rojo era un ejercicio teórico no llegaron a ir al terreno sino que todo quedó en papeles y pues bien pues Rojo evidentemente se acordaría de aquel ejercicio que hicieron en la escuela pero no tiene mayor importancia es decir luego cuando hay que diseñar la operación en concreto no es exactamente la misma que es la que se diseña Rojo en 1938 Yo creo que no es un militar africanista hombre prácticamente todos pasan por Marruecos pero no cumple yo creo que los requisitos digamos de unidades especiales Legión, Regulares, Mejala Jarca y tal yo creo que es un militar teórico y yo precisamente lo que más achaco a Rojo es no que se equivocase una vez sino que se equivocó muchas veces es decir que planificó una vez le salía mal la operación y la vez siguiente volvía a hacer una operación de libro pero que le volvía a salir mal que es lo que yo creo vamos yo incluso yo a veces vamos a lo mejor digo una tontería yo es que he llegado a pensar que la batalla del Ebro la pensó para que ya por fin se acabase la guerra porque uno no lo entiende y sobre todo cuando además la operación viendo la documentación Yahweh prácticamente la línea nacional estaba prácticamente digamos desguarnecida porque se habían ido llevando todas las unidades los batallones y las banderas hacia el norte hacia la guerra con lo cual y a pesar de eso sale mal con lo cual yo creo que no es un africanista porque le falta probablemente la experiencia práctica de combate y luego solamente una puntualización lo que ha hecho Fernando era comandante pero Yahweh era teniente coronel claro pero Yahweh ocupa una posición secundaria manda una columna no manda nada bueno pero luego al final acabas teniendo en el Ebro manda un cuerpo ejército un cuerpo ejército marroquí es decir que es la no había ascendido todavía yo creo que en ese época todavía no es que es general habilitado es estampillado no es todavía bueno sí bueno ya sabes que en el Bando Nacional pero bueno los ascensos son más lentos ahora mando yo siguiente muy buenas yo quería hacer dos preguntas yo sí voy a ser rápido la primera a mí siempre me ha llamado la atención los ejemplos de resistencia a ultranza que había en el Bando Nacional algunos salieron bien como el Alcázar de Toledo otros más como por ejemplo el de Santuario de la Virgen de la Cabeza y esos ejemplos no estaban en el Bando Republicano eso por un lado ¿a qué creen que se puede ver? yo creo que en parte ya se ha respondido pero bueno quisiera que que me lo dijeran y por otra parte ya les pido que hagan un poco de historia ficción si el famoso plan P de General Rojo se hubiera llevado a cabo en lugar de la Batalla de Teruel ¿creen que hubiera tenido algún tipo de 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 efecto diferente algo positivo para la República? bueno yo creo que el tema también fue de circunstancia es decir el golpe fracasa y la mayoría digamos de el Alcázar el Santuario Oviedo queda en zona republicana entonces claro pues aguantan porque queda en zona republicana en la zona nacional prácticamente no puede haber resistencia porque los pocos focos de resistencia que hubo los machacaron inmediatamente con lo cual no sabemos si en Granada hubiesen podido resistir el Alhambra porque como fueron la eficacia de los rebeldes ser enorme pues prácticamente fueron fumigaos desde el primer momento con lo cual esas posibilidades de resistencia hay pero si hay un ejemplo de resistencia que siempre nos olvidamos que es Madrid Madrid es la gran derrota de Franco a mí siempre me da mucha rabia porque todo el mundo habla mucho 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 de Rojo que a mí me parece un personaje que es interesante pero secundario y para mí el gran héroe de la República es Miaja para mí y por cierto no hay ninguna biografía de Miaja y me parece una pequeñita pero vamos no hay ningún gran estudio y para mí hay una de su sobrina o algo así y hay otra de Menéndez de la tuya pero esa no la conozco pero vamos pero la gran digamos el gran personaje de la República que yo si tuviese que reivindicar a algunos sin lugar a dudas para mí sería Miaja Miaja coja a Franco lo para y lo tiene tres años en las puertas de Madrid y bueno ahí hay muchas cosas se podría pero es el único todos los demás generales republicanos son sistemáticamente derrotados salvo Miaja que para mí es la gran figura y eso sí eso es el santuario de Santa María de la Cabeza de la República que en ese aspecto es una gesta militar comparable a Stalingrado perdón a Leningrado es absolutamente comparable lo que pasa que aquí no sé por qué se han ido los derroteros historiográficos se han ido por otro lado pero vamos yo creo que Miaja creo que es una figura a reivindicar y estudiar mucho más de lo que está estudiado ¿Quieres aportar algo? Sí sobre la resistencia a ultranza el artículo 9 de las órdenes generales para oficiales de las ordenanzas de Carlos III dice el oficial que reciba orden de resistir de mantener a toda costa su puesto lo hará entonces esto se enseña en las academias militares el primer día que llegas y todo militar profesional se sabe esto y entonces si le dan orden de defender a ultranza su puesto lo hace esto a los soldados también se les explica entonces los soldados bien instruidos cumplen esta orden esto en las actuales ordenanzas se ha quitado porque era una barbaridad ¿no? porque producía impide la capitulación es decir un militar según esto nunca puede capitular lo cual no los guardias civiles son militares desde aquí hasta la punta de la uña grande del pie es decir los guardias civiles están formados militarmente están mandados militarmente sus oficiales eran militares hoy quizá más sobre el papel que sobre la realidad pero evidentemente en 1936 los oficiales que mandaban la guardia civil era un destino militar es decir desde finales de los años 40 la guardia civil es un cuerpo como infantería caballería artillería etcétera al cual desde la academia ya entrabas en la guardia civil antes era un destino como fue la policía armada en su época es decir tú podías ser teniente infantería y estar destinado en el regimiento 26 en el tercer tercio de la guardia civil o en la cuarta circunscripción de la policía armada bueno pues eso era así es decir los oficiales no existía una academia de oficiales de la guardia civil eran oficiales de infantería o de caballería los de infantería para los guardias de a pie y los de caballería para los guardias de a caballo que en cualquier momento podían volver a mandar una unidad militar normalmente no volvían porque les pagaban mejor es decir la guardia civil siempre ha estado mejor pagada que el ejército entonces el que lograba meter cabeza en la guardia civil ya normalmente hacía toda su carrera en la guardia civil pero vamos el capitán cortés era un capitán de infantería destinado en la guardia civil pues seguimos creo que por aquí había una mano antes me ha parecido adelante vamos con el micrófono pues adelante bueno ya nos has dicho antes Fernando que nadie ha estudiado en profundidad el armamento así es que no me vais a poder responder con esa actitud pero yo quisiera saber dos cosas una podemos evaluar más o menos qué porcentaje del armamento empleado sobre todo el armamento más moderno procedía del extranjero y cuál era nacional y dos estáis de acuerdo en la sospecha de que el ejército de Franco recibió una ayuda en armamento superior de la república esas son las dos preguntas muy bien si me permites yo yo creo que hay un estudio ahora muy permonarizado sobre eso que es el de Molina y Permui que se llama importación de armas en la guerra civil española Lucas Molina y Rafa Permui se llama importación de armas en la guerra civil española yo creo que no voy a decir que es el trabajo definitivo pero a mí de todo lo que hay es lo más lo más exhaustivo Permui es un especialista en aviación y Molina en armamento fundamentalmente de tierra además Lucas trabaja fundamentalmente armamento de hecho el año pasado no el anterior ganó el premio ejército por un trabajo sobre el programa VAR de la compra de armamento en el año 42-43 Alemania que es un experto en eso entonces yo creo que ahí evidentemente no pondera qué armamento es mejor o peor pero si yo creo que tienes datos prácticamente yo creo que lo último que hay es eso ya sabes que esto es una cosa cíclica si llegas a un lado y el investigador siguiente pega un salto más yo creo que lo último es esto yo es lo último que sé que ha aparecido y me parece que es muy ajustado a la realidad y ellos más o menos lo que llegan a la conclusión así para asumirlo es que el armamento es muy parecido aunque en general en la balanza es mejor el armamento que tiene la república ¿de calidad o de cantidad? de calidad al final es muy parecido pero mejor sobre todo los carros de combate que yo creo que es lo determinante más de lo que yo entiendo más que sabes que soy mecánico compulsivo y arreglo cosas de esas y son notablemente mejores los republicanos yo les invitaría a los que les interese el tema vayan un día al museo del goloso y por favor solamente vean un Panzer I alemán y al lado un T26 y ya cuando los vean juntos los ojos no engañan y verán ustedes y eso que no hay ningún PT5 porque solo vinieron 50 y desgraciadamente no tenemos ninguno en España que uno de los grandes retos que tenemos es que los rusos nos regalen uno que ellos sí que tienen muchos pero se ve pero vamos ese trabajo además es fácil de encontrar y yo creo que te va a aclarar muchas cosas yo estoy de acuerdo en que en carros yo de aviación no sé un pimiento o sea que no sé si los aviones de un lado eran mejores que los otros carros de combate sin duda eran mejores los soviéticos que los alemanes y que los italianos en cambio el cañón antiaéreo que alemán era infinitamente superior a cualquier otra cosa que se le pusiera en frente es decir la defensa antiaérea y además esos cañones los cañones antiaéreos como son de de tiro tenso se utilizan también contra los carros es decir era un magnífico cañón contra carro también entonces en cuanto a calidad carros los soviéticos cañones los alemanes aviones no sé pronunciarme quizá Ángel Viñas lo sepa y luego nos lo puede contar o riesgo y en cuanto a a afluencia pudiéramos decir la ventaja inicial evidentemente fue de franquista y además franquista concretamente porque toda la ayuda fue a parar a marruecos entonces lo del puente el convoy de la victoria eso es un cuento chino vamos a una operación propagandística pasan aproximadamente 30.000 hombres cifra arriba cifra abajo el convoy de la victoria llevaba unos 2.000 si no me equivoco es decir 28.000 se trasladan a la película a la península por el aire o sea es un puente aéreo es el primer gran puente aéreo de la historia de la de la aviación militar entonces vuelvo a insistir antes de fin de julio ya tenían algo de material moderno la república no lo consigue hasta mediados de octubre es decir que hay tres meses de una clara ventaja y luego la afluencia dura los tres años de guerra por simplificar hasta el final se está recibiendo material italiano y alemán la república con los cierres de la frontera con los bloqueos mediterráneos de los submarinos italianos etcétera la llegada de material pues es como como Dios quiere en la batalla del Ebro inicialmente acaban de recibir se ha abierto la frontera francesa durante unos días ha entrado material soviético por la frontera francesa pero después la cierran y durante toda la batalla del Ebro no hay posibilidad de reponer el material que se va agotando es decir yo en general no en la calidad sino en la cantidad y en la pudiéramos decir constancia de la llegada de ayuda militar creo que gana el bando franquista sobre el republicano con mucho pero si me permitís hay un tema importante es que la logística nacional era muchísimo mejor es decir todo eso que está diciendo Fernando que llegaba es que era muchísimo mejor por ejemplo hay una cosa que parece una tontería la mayoría de los nacionales tenían el mismo calibre el armamento tenían la tontería la misma bala con lo cual bueno pues tú podías emplearla en las ametralladoras etcétera mientras que la república tenía muchas armas cada una de su padre y su madre si no me equivoco de diferente calibre con lo cual en un momento determinado te podías encontrar que tenías hablado a un compañero muerto que tenía munición pero la munición que tenía no te valía a ti porque tu armamento era otro y eso sí es verdad que precisamente por ser militares profesionales el tema logístico quedó muy bien organizado y es verdad que todas esas cosas la gente no lo considera pero al final resulta determinante para ganar una guerra es decir el que tengas lo que tienes que tener en cada momento yo he sido 20 años director del Museo del Aire creo que ese tema lo puedo explicar muy rápidamente y es que en la primera etapa hay una superioridad de dos tercios a un tercio del material los 319 y los 1.522 el bando republicano como dijo Ángel Viñas en un momento dado el aspecto local cuando llega un hidroavión de caza y los FIA CR32 dan una superioridad local en Baleares y luego en el avance hacia Madrid eso cambia totalmente el 7 de noviembre del 36 cuando vienen los cazas soviéticos Polikarpov I-15 biplano y Polikarpov I-16 con mosca monoplán que es la superioridad del avión de treno de tráctil rápido y que llega aproximadamente a 500 kilómetros por hora entonces eso va a explicar las victorias republicanas en el Jarama en la defensa de Madrid en la toma de la tabla que se va a hacer muy bien y en una serie de conflictos locales pero en la batalla del norte al final llega después de varias pruebas a lo largo de la guerra civil española el MESER-109.000 que llega hasta 700 kilómetros y ese es el que va a dar la superaérea al bando nacional lo que ocurre además que Stalin va a vender de fuera de negociación y algo de dinero parte de aviones modernos él tiene dos carencias el conflicto de Mongolia y el conflicto de Manchuria con Japón y entonces a la república le da aviones reticentemente y parte del material del Evo no termina de entregarse y lo logró con nuestro oro de manera que más o menos para terminar que desde julio del 37 ya la superaérea por la gran cantidad de aviones su capacidad va a ser por parte del bando nacional muy bien pues antes de dar paso a la siguiente intervención que tenemos ya preparada ya me gustaría insistir brevísimamente precisamente en estos campos o lagunas que todavía están pendientes de investigación he tomado nota desde la primera intervención de Fernando hasta los últimos minutos en los que se ha apuntado en varias cosas se ha hablado de armamento ahora mismo de logística de algunas biografías como la de Dávila o insistir en la de Miaja las cartas de correspondencia muy interesantes de esa moral de la materia del libro pero lo que realmente yo creo que llama la atención es que todavía no tengamos esa gran obra a la que se refería Fernando en su intervención sobre el ejército de Franco frente al republicano realmente ¿cuáles son las claves que no conocemos todavía del ejército de Franco y que sí conocemos del ejército republicano? Bueno del ejército republicano prácticamente se conoce todo y del ejército de Franco se conocen los libros estos de Carlos Engel me parece pinceladas y se acabó bueno yo creo que se conoce casi todo lo que pasa que está todo separado lo que no hay falta la gran obra conjunta sí no ha habido nadie que porque hay estudios sobre los argentos profesionales sobre los alféreces pero no hay yo creo que alguien que haya cogido y decir bueno vamos a hacer lo equivalente pero por ejemplo ¿cuántos cuerpos de ejército hubo? ¿cómo estaban compuestos los cuerpos de ejército? ¿cuál era la masa de maniobra? porque Franco lo que hace es jugar con una misma masa de maniobra de un lado para otro ¿hasta qué punto? por ejemplo el otro día un amigo mío le han encargado que haga un artículo sobre la legión y no se sabe exactamente dónde está la legión durante la campaña del norte o sea no está arriba con Dávila y dónde está la legión es decir tengo ahí legiones irregulares que han desaparecido o estaban en Madrid en el asedio o sea ¿sabes dónde viene mucho de eso? lo que pasa es que es muy difícil de encontrar en los dos tomos que tiene Casas de la Vega sobre las milicias nacionales lo que pasa es que como aquello es un totus revolutum desorganizado pues hay que desbrozarlo porque el general Casas de la Vega que yo creo que muchos hemos conocido era de caballería entonces bueno pues tiene una vida un poco caótica y ahí por ejemplo también en los cuerpos pero es muy complicado encontrarlos yo creo que si hay documentación pero claro documentación está entera y bibliografía y hacer lo que hizo Salas o Martínez Vande que es vivir allí porque claro estos dos vivían vamos a proponer que se haga con esa vivencia especial que yo creo que merecerá la pena para tener la información más completa posible vamos con más información mi pregunta no tiene que ver con ejércitos ni con movimientos de armas y tal Fernando ha hablado del tema del estado de guerra en la república en la zona republicana ¿qué sentido tiene la declaración de zona de guerra que se produce concretamente al inicio de la guerra concretamente me consta que se hace para Madrid me consta que se hace para Cáceres y me consta que se extiende para la provincia de Toledo a finales de julio primero de agosto del 36 en el cual se otorga una serie de atribuciones al mando militar que en mi opinión les otorga el control de la retaguardia del cual hacen un uso no sé si legal o ilegal para la aplicación de represalias en relación con movimientos de población no deseados aplicación a la población civil contra desafectos deserciones etcétera que alcance tiene jurídicamente la declaración de zona de guerra que hace la república de ciertas zonas de ciertas provincias y si es utilizada si os consta que es utilizada a mí yo os diría que creo que sí pero si os consta que es utilizada para que el poder militar que arraiga en esas zonas principalmente la época de las columnas milicianas no tanto cuando se produce la militarización de estas sobre las autoridades civiles sobre el poder civil cosa que filosóficamente hablando conceptualmente hablando ese poder de la autoridad militar sobre las autoridades civiles no se produce hasta febrero del 39 yo no sé si eso tiene apoyatura legal yo más bien creo que es un concepto geográfico es decir es que esto es zona de guerra y ahí hay que ir con cuidado es decir porque sonan tiros pero no sé que no lo he visto yo nunca tú yo creo que si hay una una orden una normativa sobre cómo se declara una zona de guerra no tengo yo el único trabajo que he leído la verdad que a mí la cosa jurídica es bastante aburrida por lo menos a mí me lo parece Juan Carlos el catedrático de derecho de la historia del derecho Juan Carlos Domínguez de la fría que es académico de jurisprudencia tiene un trabajo sobre precisamente lo que antes ha explicado Fernando sobre la legislación especial de la república en relación a la guerra esto es curioso porque él es jurídico militar entonces es un tema que le interesa Juan Carlos Domínguez en la fría yo sé que público o interventor pero bueno él es abogado si siempre se lo digo que es lo de jurídico y me lo dice tiene razón y es verdad que él tiene una visión jurídica y bueno además ha estado ejerciendo aparte que es catedrático pero él ha ejercido una parte de su vida profesional digamos como militar yo creo que ahora se ha retirado de coronel lo de teniente coronel me parece y tiene una visión yo creo que tiene una visión que puede ser interesante sobre eso porque yo creo es el único trabajo que a mí me consta que lo leí por encima sobre precisamente la aplicación de la situación especial de no entrar de estado de guerra de la república hasta prácticamente el final yo creo que es relativamente fácil de encontrar si en última instancia yo vamos soy amigo de él se lo podemos pedir que nos lo envíe vamos a ver concretamente la declaración de la zona de guerra lo que otorga son atribuciones en materia de poner la logística es decir la infraestructura productiva al servicio del mando militar de la zona eso es lo que quien declaraba la zona de guerra el ministerio de guerra el ministerio de guerra declara y de alguna manera en Toledo se previene y viene a ser a finales de julio el 25 de julio concretamente me parece que se declara para Cáceres pues será el tema de la fábrica de armas claro porque es otro tema importante no es para zona rural es que yo os lo planteaba porque es interesante yo creo que le otorga y además pues son manos no de unidades militares regulares sino en manos de lo entrega en manos de columnas en manos perdón de milicias de batallones de milicianos entonces creo que la interpretación que hacen de esa atribución que solamente es de control de la logística de los alimentos y de la producción local hablo de espacios rurales de la provincia de Toledo de ahí pegados a Cáceres es un elemento que tiene que ver en una manera de burlar entre comillas por la vía de hecho del control civil de ciertas zonas por parte de la república pues de eso soy ignorante totalmente más cuestiones adelante Ángel bueno yo es un tema que he tocado marginalmente este al que acabamos de referirnos lo que sí hay y yo he encontrado y he expuesto en alguno de mis libros son los proyectos de declaración por parte del gobierno republicano del estado de guerra hay varios proyectos más o menos formales pero no se logra hasta enero de 1939 por la resistencia del partido comunista esencialmente por la resistencia del partido comunista porque se teme un cesarismo cesarismo militar y claro no logran no logran el consenso necesario para 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 hacerlo se hace el 26 o el 27 de enero de 1939 los proyectos están ahí yo creo que incluso he reproductido algunos pero básicamente son resistencias internas a la zona a la zona republicana muy sólidas muy sólidas vamos con más preguntas adelante todavía tenemos unos 10 o 15 minutos aunque ya sé que imagino que hay ganas de comer pero vamos espera un poco más que el debate es interesante adelante en este debate entre historiadores permítanme que haga una intervención como diletante porque yo vengo del mundo de la ingeniería quisiera que se glosara un poco la figura del general Leopoldo Menéndez López y su valiente acción en la defensa de la ciudad de Valencia a través de la línea X y Z y en qué medida la batalla del Ebro nos sirvió también como una acción para aliviar un poco la presión sobre esta ciudad realmente es para eso lo que pasa es que la batalla del Ebro al final no cambia la suerte de la guerra la batalla del Ebro dura 101 días si no me equivoco pero es precisamente para salvar Valencia pero no tal lo que sí sin embargo es sobre el tema de la línea X y Z es un tema que está bastante estudiado aunque por ejemplo todo el tema de fortificaciones yo nunca he visto todavía planos de ellas no lo he conocido que es un tema que a mí el tema de las fortificaciones me interesa y está muy estudiado las operaciones militares pero no el sistema defensivo y sobre todo la manera en que la República organiza esa línea de fortificaciones porque claro los batallones de trabajo es otra cosa que tampoco hay prácticamente bibliografía sobre ellos y fueron muy importantes sobre todo con esa mentalidad de resistir es vencer y la manera era fortificarse entonces es un tema y está pendiente curiosamente es un tema que además yo no sé si en Valencia a nivel local están haciendo algo pero me da la sensación de que no mientras que aquí en Madrid el sistema de fortificaciones de Madrid sí está muy estudiado y ahí bueno hay hasta rutas turísticas yo creo que ahí en Valencia no hay no está todavía desarrollado el tema el responsable vamos último de la línea X y Z es Miaja es decir ahí el mérito más que de Menéndez debe atribuirse a Miaja y a Matallana bueno pero en última instancia en última instancia es Miaja es el que manda el grupo de ejércitos de la región central y él es el que tiene la responsabilidad y es el que consigue parar la ofensiva de Franco hacia Valencia y evidentemente la batea del Ebro la batea del Ebro el objetivo es enlazar con las con las fuerzas que están defendiendo la línea X y Z es decir es volver a reunificar el 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 territorio republicano ese es el objetivo último nada más que como siempre se paran en Galdesa muy bien pues venga más cosas por ahí no iba el compañero antes da igual como queráis pues adelante hola yo quise hacer una cuestión sobre la sobre la disciplina yo conozco el tema de la armada entonces en la armada hay mucha indisciplina que viene ya desde los primeros días de la estamos hablando en 1936 sí 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 totalmente no lo sé entonces bueno las instrucciones generales entonces no es lo mismo dormir sin una guardia en el Cervera que en el almirante Valdés porque cada comité hace lo que quiere entonces la respuesta puede ser con un monosílabo Bruno Alonso el comisario de la flota se queja de que hay mucha indisciplina queda reflejado en la revista La Armada pero también se queja en una carta negrín indicándole de que cómo puede haber disciplina existiendo las ordenancias reales de Carlos III cuando tenemos un aparato administrativo distinto hemos hablado de indisciplina nos encontramos en la Armada que supongo que es extrapolable al ejército popular solo la última parte lo de que le escribe a Negrín diciendo que cómo podemos tener una disciplina en la Armada con una estructura administrativa todavía basándonos en las reales ordenanzas de Carlos III bueno ellos no tenían las de Carlos III pero la Armada no tiene la Armada sí no las de Fernando VI y Carlos IV es lo que indica da igual bueno porque se equivocaría porque le achacaban todo al pobre Carlos III pero las de las de la Armada son de de Fernando VII en 1748 exactamente y luego hay una modificación en época de Carlos IV en 1790 y tantos pero la 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 disciplina que imponen las ordenanzas dieciochescas evidentemente es durísima porque aquellos soldados no tenían derecho ni a respirar entonces yo no sé exactamente a qué se querría referir ese hombre al decirle que cómo vamos a mantener la disciplina con unas ordenanzas del siglo XVIII pues esas ordenanzas estaban pensadas precisamente para que para que un soldado puesto de pie en un campo de batalla puesto de pie en un campo de batalla en una línea estática aguantara los tiros que le venían de otra línea igualmente estática situada a unos 200 metros aproximadamente es decir en las batallas del siglo XVIII las dos líneas de batalla estaban separadas un campo fútbol un poquito más bueno imagínate a 300 tíos apuntándote con un fusil y que no salieras corriendo para eso era la disciplina del siglo XVIII de pie y vestido de blanco además normalmente o de colorado o cosas por el estilo lo que pasa es que los soldados también es verdad que solían disparar al aire que el cañón era así de gordo y la bala era así y las balas salían haciendo así y se caían por el camino todas esas cosas también pasaban no echaban pólvora suficiente o sea eran unas batallas un poco con milfo muy bien por aquí adelante buenos días es por hacer un poco de abogado del diablo sobre el tema de de Miaja Rojo porque Miaja es un personaje que es muy cuestionado por algunas personas es muy cuestionado y se se la acusa de vivir de una fama inmerecida y volviendo a la batalla del Ebro se dice que el plan de Rojo aparte de la ofensiva sobre el Ebro cruzando el río también tenía previsto hacer un ataque en el centro no sé si era el plan P y también un desembarco en Motril desde Cartagena con la armada que era todo como un hordago a la grande de me la juego toda en esta eso es después o sea al perder en el Ebro entonces inventa el plan Motril inventa el plan de no lo aseguro creo haberlo lido de Barajó todo eso es de enero de enero del 39 ya que hay luna llena y con luna llena no hace un desembarco no sé qué lo del desembarco de Motril no lo de Motril es una pelea entre el almirante de la flota y Miaja y luego en defensa de Rojo yo no tengo ni idea de temas militares pero hay un libro de una persona que fue director de la Academia de Infantería de Zaragoza que supongo que algo sabrá y que el título es el general que humilló a Franco el rojo el general que humilló a Franco ese no es ese no de director de director nada no fue director no sé blanco escolar blanco escolar vamos a ver yo me voy a permitir el tema de Rojo y Franco vamos a ver podremos gustarnos más o uno o otro pero es incuestionable que Franco ganó la guerra y la república lo perdió que todas las batallas que da la república contra Franco las pierde con lo cual ya es que no es por entrar en debate y donde lo humilló a mí me gustaría ver la humillación que probablemente a lo mejor Rojo era mejor teórico que Franco pues seguramente pero es una es que vamos a ver cuando llueve te mojas y eso es incuestionable entonces blanco escolar podrá decir misa pero es que eso es incuestionable entonces además por ejemplo en el caso del Ebro por ejemplo seguro que tú sabes más que yo la batalla de Balaguer cuando se da en el norte que es el experimento a ver cómo va a salir el Ebro y es un desastre rotundo dicen cogen el ejército de la república que acaba de ser reorganizado el ejército de Cataluña y dicen bueno vamos a ver cómo funciona lo lanzan en Balaguer y un desastre y ese desastre que había ocurrido no sé si son dos meses antes dice bueno pues ahora lo voy a repetir a lo bestia en el Ebro por eso Rojo es una figura por eso yo yo creo que creo que lo tengo hasta escrito es que yo creo realmente que en el Ebro dijo bueno mira la guerra está perdida vamos a perderla ya porque vamos a ahorrar un montón de vidas y cuanto antes se acabe esto porque si no yo no lo entiendo yo no lo entiendo porque además está el experimento de Balaguer y donde además es vencido otra vez y lo repite pero muy poco tiempo después entonces no sé pero bueno se podría polemizar porque Jurgen Klopp es un gran entrenador y hasta que no llegó el Liverpool no lo pudo demostrar no pudo ganar nada pero en el Borussia era buen entrenador podemos organizar otra guerra civil pero no me parece la pregunta la última pregunta es una curiosidad en el libro que ha mencionado usted antes del armamento de la guerra civil se dijo que me parece que fue Rafael Permui que estuvo en la presentación el San Pablo CEU que el ejército republicano la brigada mixta que crea el ejército republicano en la unidad básica por decirlo de alguna forma el ejército republicano se sigue manteniendo en el ejército actual ¿es esto cierto? ¿o me enteré yo mal? el planteamiento de lo que era la brigada mixta yo creo que sí en cierta forma la brigada de la legión la Alfonso XIII es una brigada mixta es la novedad de la época las brigadas hasta la aparición de la brigada mixta eran brigadas de infantería o brigadas de caballería normalmente de artillería no solía haber brigadas pero podría haber habido brigadas de caballería es decir eran unidades de un solo de una sola arma las divisiones si eran mixtas es decir una división tenía dos o tres regimientos de infantería un regimiento de caballería un regimiento de artillería algunos batallones de ingenieros de tropas de servicios sanidad etcétera es decir la gran unidad era la división que era la mixta entonces la novedad de la república es que crean pequeñas divisiones a las cuales les ponen el nombre de brigadas mixtas donde hay unos un número de batallones de infantería algún grupo de caballería algún grupo de artillería y tropas de ingenieros y de servicios eso es la brigada mixta hoy en día como las unidades son mucho más pequeñas que antiguamente ya no hay grupos de ejército ni cosas de esas porque los ejércitos son muy reducidos entonces las brigadas aunque no sean mixtas en realidad son brigadas mixtas porque las nuestras actuales brigadas son como pequeñas divisiones entonces una brigada aunque sea la brigada ligera la legión tiene unidades de infantería de caballería de artillería de ingenieros muy bien pues salvo que haya alguna pregunta que no pueda esperar no puede esperar adelante venga adelante bueno aquí el tema de esta mesa es lo militar pero se ha metido una cuña en la segunda intervención y es que era una guerra de religión entonces dada la importancia del ejército republicano perdón del ejército africano si no llega a ser porque Franco consigue esos junkers de Hitler para hacer ese puente aéreo y pasar esos 30.000 esos 30.000 soldados a bueno legionarios y moros y tropas regulares de África y que hacen una casi llegada a Madrid donde vamos a la forma de Atila donde pasan no vuelve a crecer la hierba yo me pregunto de qué religión estamos hablando porque claro de la musulmana o de la católica porque claro me imagino que ese ardor guerrero de todas las tropas moras no serían en nombre de la religión católica sino a lo mejor de un buen sueldo o de unas buenas prebendas a lo mejor es que me explicó mal vamos a ver evidentemente el ejército de África es muy pequeño aunque es verdad que luego el ejército nacional recluta un número ingente de mercenarios moros pero la como podemos decir la derecha sociológica porque no nos engañemos tradicionalistas eran relativamente pocos militares eran profesionales los que eran y falangistas no eran nada porque les recuerdo que los camisas viejas de cada cuatro camisas viejas antes y en los primeros meses de la guerra mueren tres con lo cual el falangismo era una cosa puramente anecdótica entonces la derecha sociológica que al final que son los alférez provisionales que se vestirán de requetes se vestirán de falangistas pero que son la derecha sociológica son los que habían votado a la ceda etcétera una parte de ellos en las entrevistas ellos no ellos no aspiran un estatuto ellos uno de los motivos que les mueve es el tema de la persecución religiosa evidentemente los mercenarios no y los legionarios por ejemplo todos sabemos Badajoz aunque pueda parecer mentira lo toman la cuarta bandera está llena de comunistas portugueses claro habían dado un golpe de estado en Portugal les había salido mal se habían alistado a la legión y exaltan Badajoz pero la masa crítica del ejército nacional no es ese ejército de mercenarios que al principio es determinante pero al final digamos los que los que nutren las filas del bando nacional en buena medida es esa derecha donde la religión tiene muchísima fuerza hoy día no tiene mucho sentido pero en aquella época sí cuando tú ves las cartas y tal sobre todo el fervor religioso que se despierta en España nacional vamos es una cosa que hoy día no se entendería porque además esa misma derecha un poco antes no era tan religiosa pero cuando empieza la guerra todo ese fervor religioso bueno hay la famosa frase esa que decía no hay nada más peligroso que un requeter recién comulgado y es verdad aunque es un contrasentido usted ya sabe cuál era el grito de guerra de los requetes navarros viva Dios que nunca muera me cago en Dios en una España un poco especial pero evidentemente los muertos aunque sí les influyó el tema religioso se dijo en la propaganda se les decía que luchaban contra una gente atea que no creía en Dios que eso también se empleó pero vamos al final era el dinero muy bien pues ahora sí que lo dejamos son las dos y media en punto y precisamente sobre los católicos en la Carta Civil nos vemos dentro de dos horas porque sigue el Congreso la comida recuerdo aquí está el campus a la izquierda de Rodilla hay un edificio que es el Centro Deportivo hay una zona acotada para los comensales y no sé si Javier quiere añadir algo avisos y muchas gracias a Fernando y a Luis por su intervención que ha sido maravillosa gracias 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 gracias